Konnichiwa ninjas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida una vez más al podcast, a una de estas charlas VIP que tengo aquí con gente top, con gente que considero referente en su campo, gente que sigo y que me gusta mucho lo que hace, cómo comunica y por eso pues la traigo aquí para que tenga una charla conmigo, en esta ocasión también con vosotros y vosotras porque esto, aunque quizás lo veas grabado, estamos en directo, entonces tenemos aquí gente viéndonos en directo que luego nos podrá hacer preguntas, tenemos el chat también activado en el zoom para que la gente pueda ir comentando la jugada, o sea que creo que hoy va a ser diferente pero va a estar muy bien y ¿a quién tengo hoy delante? Hoy tengo delante aquí a Nacho, Nacho Caballero, él es escritor y especialista en storytelling y storytelling y vamos a hablar de esto y de un libro porque me he leído uno de sus libros y también quiero hablar de eso y creo que vamos a poder aprender un montón de él. ¿Qué tal Nacho? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo y con tu gente. Pues como decía, muchas gracias, me hace mucha ilusión porque ya hace un mes y pico tuvimos esta charla previa de la cual tomé nota también de cositas que te quiero preguntar y me gustaría antes de nada explicar un poco la historia de cómo has llegado hasta aquí, ¿no? Y es que normalmente yo hay de todo, ¿no? Pero muchas veces yo voy detrás de la gente y le digo, oye mira, tengo esta membresía, tengo el podcast, algunos lo conocen, algunos no y me gustaría invitarte porque creo que puedes aportar valor a la gente que está dentro de mi grupito, dentro de mi clan, ¿no? He estado, he hecho como el ejercicio de investigación y un buen día, en octubre de 2022, Nacho me escribe y me dice, oye, Jaume, me gustaría charlar en tu podcast. Y pensé, hostia, qué bueno, porque normalmente yo, no es la primera vez que me pasa que gente quiere hablar en mi podcast, pero sí que me pasa con este podcast. Como sabéis los que me seguís, he tenido muchos podcasts, ¿no? Entonces, contenido ninja aún no existía, por aquel entonces se llamaba Muy Buenas y no era una membresía, era como abierto a todo el mundo. El caso es que justo cuando tú me escribiste, Nacho, yo el podcast de Muy Buenas ya lo había cerrado y estaba como maquinando lo que iba a ser contenido ninja, ¿no? Me pilló de mudanza, un rollazo, ¿no? Entonces, como he dicho antes, no sé si antes o después de empezar la entrevista porque ya llevamos un rato aquí hablando, quedamos un día para grabar, Nacho y yo, pero justo había comenzado a leerme uno de esos libros y dije, oye, ¿qué te parece si me termino el libro y luego ya hacemos la charla o lo que surja? Y creo que será interesante, ¿no? El problema es que soy muy lento leyendo libros, leo mucho porque leo muchas newsletters, muchas revistas, me compro muchas revistas y tal, pero lo que son libros como que me cuesta porque me gusta leerlos tranquilamente, interiorizando lo que leo, tomando notas o si son digitales pues marcando aquellos pasajes que me interesan. Pero bueno, por eso, me hace mucha ilusión porque, primero, porque me propusiste tú esta charla, yo ya te conocía un poquito, pero también cuando ya me escribiste dije, vale, pues voy a seguirle más proactivamente para saber con quién estoy hablando, ¿no? Y me parece muy, muy interesante lo que haces, ¿no? Porque te dedicas al story selling y storytelling. Cuéntanos un poquito sobre esto. La pregunta, perdona, la pregunta es quién eres y a qué te dedicas. Lo típico con lo que se empiezan las entrevistas para que la gente que no te tenga ubicado te conozca. Sí, bueno, pues me dedico a ayudar a las personas y a las empresas a comunicar mejor a través de las historias y cuando hablamos de story selling estamos hablando del storytelling aplicado a las ventas. Esas ventas pueden ser para un cliente, pueden ser para venderle una motivación a tus empleados o puede ser para convencer a tu hijo de que nos vamos del parque. Todo es venta y el eje de lo que hago es el poder de las historias. Todo con historias, estamos programados genéticamente, sin excepción, para que nos atraigan. Y eso es lo que trabajo con mis clientes. El storytelling convertido en un instrumento para vender, para vender productos, servicios, ideas, propuestas, dónde vamos de vacaciones el año que viene. Y me parece muy interesante también, Jaume, primero, hay que ofrecerse. Hay un aprendizaje, creo, en la forma en la que yo he llegado a tu podcast. Hay que ofrecerse, a diferencia entre la gente que tiene éxito y la que no. Es que la que tiene éxito hace muchas cosas. Y luego que nos veamos como personas completas. Parte de clientes, parte de empleados o de equipo y parte familiar. Creo que es muy importante ese enfoque a la hora de sacar el máximo rendimiento de cada uno de nosotros. Me gusta mucho lo que has dicho de hay que ofrecerse. Y es que al final mucha gente empieza con su proyecto, un podcast, ponle. Y sube episodios, sube episodios, sube episodios. Y la gente no me escucha, la gente no me escucha. Y en el momento en el que tú empiezas a decir a otra gente, oye, podemos colaborar, ¿no? Puedes salir en tu podcast. Ahí ves que las puertas se te empiezan a abrir, ¿no? Yo lo sé porque he tenido muchos podcasts. Pero no me acordaba, ¿eh? Y cuando me lo propusiste dije, es que esto es de ser listo. Bueno, listo, inteligente, ya lo cual quieras, ¿no? Claro, si no vas tú a picar puertas, nadie va a venir, ¿no? Y... Claro, sí, sí. Y aquí... Sí, sí. Puede pasar, ¿no? A mí la semana pasada me contactó un canadiense. Hicimos el podcast en español. Pero no es lo más habitual. Yo creo que sí que hay que ofrecerse cuando ves a alguien que encajas en la filosofía. Tampoco me lo pienso. No voy de pelota en el sentido de que me he escuchado 32 capítulos de tu podcast. Si me encaja lo que dices y creo que sintoniza con lo que pueda aportar, yo creo que hay que atreverse a hacerlo. Y ya está. Y no hay más, o sea... Y tampoco seamos modestos, os quiero decir. Ve a donde quieras ir y aunque sea un podcast grande, que no te intimide. Yo, de hecho, a veces me ofrezco como segundo plato. Por si alguien te falla, llámame. Creo que es una táctica... Ostras, qué buena esa, ¿eh? Qué buena esa. No me cago, al final... Tú serás el segundo plato para la persona que te va a entrevistar o invitar o que sea, pero la gente que te escucha eres tú el que está ahí. O sea, al final, al final es eso, ¿no? Sí, es quitarte importancia. Puedes ser Nadal, puedes aspirar a ser Nadal, pero David Ferrer, que le conoce menos gente, es un tío que vive muy bien y ha sido un segundo en toda su vida. Claro, ¿no? Sí, 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 sí. Total, ¿no? O sea, tampoco hay que aspirar siempre a ser el primero, que si lo eres, pues oye, pues muy bien, ¿no? Sí, sí. Pero si puedes vivir, incluso siendo el segundo, el tercero, cuarto o el quinto, a lo mejor vives hasta más tranquilo, ¿sabes? ¿No? Porque no tienes tanta presión mediática de trabajo, de tiempo, ¿no? Sí, mira, tengo... Aprovecho, te meto la primera cuña. Tengo un club de lectura... Las que quieras, ¿eh? Las que quieras. Se llama un club de lectura que se llama Librolab, y ayer vimos el libro de Reinicia, de Jason Freight, y habla uno de las cosas de los 87 mandamientos para dejarte de tonterías en el mundo de los negocios, era no aspirar al crecimiento continuo. ¿Puedes repetir el nombre del libro que lo voy a apuntar? Reinicia. Se llama Reinicia, en inglés, Reward, de Jason Freight. Y una de las ideas, dice, no hace falta crecer todo el rato. Puedes no crecer. Puedes llegar a un punto en el que tu negocio te permita vivir bien, no descuajaringue tu vida, y no te conviertas en otro divorciado con éxito, que es un tema que si quieres es un melón un poco polémico, pero gente que gana carreras y en el camino atropella a su familia. Eso es súper frecuente y creo que también habría que darle una vuelta. Me ha gustado esto de no hace falta crecer todo el rato. Esto me recuerda a una charla que tuve yo con el que era, ahora ya no, store leader, el director de la tienda en la que yo trabajo. Bueno, ya lo sabéis, yo trabajo por cuenta ajena. Esto es como mi side project, ¿no? Y me acuerdo que hubo una época en la que, cuando yo llevaba relativamente poco en la empresa, ahora ya llevo 11 años, ¿no? Y mucha gente, como yo, pues queremos crecer, ¿no? Ahora es vendedor, pues quiero ser vendedor de, bueno, no os digo las nomenclaturas de Apple porque son muy raras, pero yo quiero ser vendedor de segundo nivel. Ahora no sé qué, ahora otro, ¿no? Hay como dentro de una tienda, pues hay como varias jerarquías, ¿no? Y mucha gente, pues como yo, queríamos crecer, queríamos llegar pues cada vez más, ¿no? Y tal, ¿no? Y me acuerdo que una vez me, estamos comiendo, ¿no? Y le dije yo a, al que era el director, le dije, tío, es que no sé, porque hay gente que no tiene esa ambición de crecer, ¿no? Porque al final es una empresa en la que tú, si lo haces bien, pues puedes crecer, puedes ganar más, ¿no? Y bueno, ¿no? Lo típico de la empresa, ¿no? Y me dijo, Jaume, es que si todo el mundo creciera, si todo el mundo tuviera esa ambición, hostia, es que nos llevaríamos mal todos incluso, ¿sabes? Porque habrían hostias, ¿no? Por crecer. Entonces, en el mundo tiene que haber de todo y me dijo esto, me dijo, a lo mejor se leyó el libro, ¿eh? Me dijo, no hace falta que todo el mundo crezca, ¿no? Que está muy bien que tú tengas esa ambición, ¿no? Pero no hace falta que todo el mundo lo haga. O sea que me apunto ese libro, creo que... Sí, está muy bien, ese libro es muy recomendable. Creo que me va a gustar. Me ha dicho que estás como, lo del libro Lab ¿Es lo mismo de lo del Toastmaster, que hablabas en el libro? Luego hablaremos de eso. No, el libro Lab es un club de lectura. Me aficionó mi chica, con la que también comparto cuenta de Zoom, por cierto. Vale. Todo queda en casa. Ella tiene su propio, ella es psicóloga y tiene su propio club de lectura. Y yo me he animado a montar uno, pues, de libros empresariales y de marketing y demás, ¿no? Para obligarnos a leer en común. Entonces, me parece... Es un machacito total. Ah, vale, vale, vale. O sea, es algo tuyo, no es algo en lo que estás. Es algo mío, es algo mío, sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Sí, lo de Toastmaster es distinto. Toastmaster es una organización orientada a la oratoria y el liderazgo. En Madrid hay varios clubes de Toastmaster, o por lo menos había, ahora no sé cuántos hay. Vale. Pero bueno, ahí te obligas semanalmente a ir allí a dar charlas de diferentes tipos. Pues es un programa formativo, dura un año o dura lo que tú quieras, pero te puedes postular todas las semanas para hablar en público. Y eso se lo recomiendo a todo el mundo, Toastmaster. Vale, vale. Esto te lo iba a preguntar luego, pero lo hemos enlazado un poquito con esto. Pues mira, aprovecho. Ana María nos dice por el chat que en Barcelona también hay club de Toastmasters. No lo sabía. Investigaremos. Bueno, quiero aprovechar todo esto que estamos hablando para preguntarte cómo llegaste tú al mundo del storytelling y el story selling, ¿no? A partir de ahora dir storytelling solo, porque si no estás repitiendo las dos cosas me da un poco de palo. Pero cómo llegaste a este mundo, ¿no? Porque veo que te dedicas a esto, pero bueno, pero también participas en cosas que te hacen mejorar día a día, ¿no? Bueno, a ver, yo empecé de pequeño. Yo me subí en una boda a contar chistes con seis años. Cinco o seis años tenía y me subí a una boda a contar chistes. La gente se partió de risa. Pues con siete o ocho años me enamoré de una chica del cole y para enamorarla creé una historia, gracias a un fantástico profesor que tuve, que nos dejaba escribir historias y leerlas en clase. Y me inventé dos temporadas en las que el protagonista era el hijo, el hermano pequeño de esa chica. Luego se fue con mi amigo el guapo. Pero ahí también hice storytelling. Y luego siempre me ha encantado escribir. Siempre me ha gustado mucho escribir. Estuve en una empresa 20 años, una empresa dedicada al seguimiento en medios. Hice una revista interna. La gente lloraba de risa porque yo parodiaba la vida de la empresa. También la Liga Fantástica de Marca. En la primera época, cuando surgió, hacía una crónica de la Liga Fantástica en el bar de un amigo. Venía la gente a leerse las crónicas. O sea, contar historias, como yo nunca he sido guapo, Jaume, siempre ha sido un fuerte para atraer a la gente. Entonces, luego me reencontré con el amor de mi vida a los 30 años, con mi primer amor. Tuvimos nuestro despertar con 13, 14 años. Y luego con 30 años me reencontré con ella. Y ella, como la reenamoré, haciéndola reír, me dijo, esto se lo tienes que contarle a la gente. Y me apunté a un curso de monólogos. En el que encontré a un tío que fumaba muchos porros, que es un grandísimo amigo mío, que me lió para debutar en San Valentín de 2009. Y ese día fue un éxito. Fue un éxito de actuación. El texto era muy bueno. Mi actin era una mierda. Era como un volardo de la calle. Pero funcionó. Y se rieron mucho. Y a diferencia de hoy, no hubo parálisis por análisis, Jaume. Grabamos la actuación, tostamos el TD y se lo enviamos a Paramount Comedy. Abrimos un canal a la semana de haber debutado y empezamos a subir los vídeos. Fuimos a por Moby Dick, como se suele decir. Fuimos a por el peor del grande, nos llamaron y yo firmé con Paramount Comedy. Buenísimo. De hecho, me estás enlazando como mi timeline de preguntas. Porque me gusta mucho esta evolución. De que trabajas para una empresa y luego te hiciste lo de monologuista. A mí me encanta el humor, ya lo sabes. Y soy muy de ver monólogos y de la risa. Yo si me dan a elegir entre cinco películas y hay una de humor, raro será que no elija yo la de humor. Pero aún así también me gusta mucho contar chistes. Estaba pensando si en alguna boda lo he hecho. Seguramente sí. Porque cuando había alguna boda, algún familiar o algo, casi siempre me piden a mí que salga hablar. Entonces meto chistes y al final meto algo para que lloren todos. Claro que es una boda. Hay que tocar la vida sensible. ¿Podrías ganarte la vida con eso? Puedes hacer llorar riendo. Sí, sí. O sea que es guay, ¿no? Entonces, pero a día de hoy no eres monologuista. Es decir, no te dedicas a hacer monólogos. Porque yo busqué Paramount Comedy y Nacho Caballero. Y encontré poco o nada. No, ahora ya no hago monólogos. Bueno, Paramount Comedy también es una marca. Ahora ya hay otro tipo de foros que son los punteros, ¿no? Yo ya estoy desconectado de ese mundo. Yo lo que descubrí, Jaume, es... Bueno, yo debuté con ellos, adopté en Joy Slava. Y luego descubrí el mundo de los monólogos personalizados. Que es lo que un poco nos me ha llevado hasta aquí. Los monólogos personalizados para eventos particulares. Desde un cumpleaños a una boda. Al principio entraba en el postre. Que yo era el Vietnam del humor. Entrar en el postre de una boda. Y que la gente te haga caso 20 minutos. Y hacerle reír es muy complicado. Y luego esa parte fue evolucionando. A eventos de empresa. Me empezaron a llamar a empresas. Para amenizar las cenas de Navidad. Para hacer algo distendido. Algo divertido en la cena de Navidad. Eso también es muy duro. Reconocido. Una vez hablé con Carlos Latri. Me lo confirmó. Que a él también le pasaba. Porque si vienes de parte de la empresa. Te pueden odiar desde el minuto uno. Y luego las empresas me empezaron a pedir otras cosas. Me empezaron a pedir temas de relatoria. Comunicación eficaz. Y claro. Yo llevo muchas horas de navegación hablando en público. He ido a pueblos donde no había internet. Y es muy duro hablar en público cuando nadie te quiere escuchar. Con lo cual cuando vas a una formación. Es de día. La gente está sobria. Y te van a hacer el caso sí o sí. Aunque estén obligados. Pues procuro que sean formaciones divertidas. De forma natural. Aprovecho todo lo que me da el público. Por puro entrenamiento. Y procuro ser siempre un ejemplo. Un ejemplo. O por lo menos alguien. Que te muestra. O que intenta enseñarte sobre algo que ha vivido. Pero hasta la médula. Que yo creo que eso también nos falta un poco. En este mundo en el que me leo un libro. Se lo meto a EchaGPT. Y me postulo como experto. Creo que la experiencia. El conocimiento más la experiencia. Experiencia tangible. Es lo que realmente transmite verdad. Cuando te dedicas a formar o a mentorizar a gente. Total, total. Me gusta mucho el enfoque. Me gusta mucho el enfoque. Porque... Bueno, por cierto. Me ha hecho gracia que has dicho. Que la gente va sobria. Digo, a lo mejor si fuera ebria. A lo mejor se rían más, ¿no? Sí, pero cuando están ebrios... Te ha dado el caso. Me has dicho que vas a cenas de empresa. ¿Se ha dado el caso? De que tengas que ir a un monólogo personalizado. Una charla o algo. Y la gente ya vaya un poco fina. Hombre. Sí. En la primera. O sea, en la parte más temprana. Yo iba a cenas de empresa. La gente estaba mamada. Este quién es. Viene de parte de la empresa. Ni caso. El contraste con lo que te digo ahora. Yo ahora me contrato a una empresa. Entonces voy seis, cuatro, seis, ocho horas con su equipo. Estoy todo un día con ellos. Y están todos sobrios. Nadie está borracho. Todos me hacen caso. Ah, tú vas de antes, ¿no? Yo hablaba de antes. Cuando la gente estaba borracha. Y tú te tenías que hacer escuchar. Escuchar y respetar. Lo que quiero decir es, ¿ibas antes de tu hora de hablar, de tu hora del monólogo, de la charla, para conocerles un poco, hablar con ellos y tal? Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Hacía una reunión previa para... Me parece muy bueno eso, ¿eh? El briefing, bueno, tengo una muy buena que fue en la ciudad del Santander, aquí en Boadilla. Y, bueno, digo aquí, yo vivo en Nargüelles, pero digo aquí porque está relativamente cerca y aquello era tremendo. Hay una cosa que se llama el faro, que es el edificio central, que era lo que estaba realmente limpio, impoluto. Se podía comer sopa en el suelo. Les hice un evento, no sé si eran 800 personas una Navidad. Pero el edificio ese era el único que estaba impoluto, macho. Luego me cogieron, no sé si me llevaron en un autobús pequeño. La ciudad del Santander es flipante, le falta el cementerio. Y me llevaron a un edificio y según íbamos pasando habitaciones. Había más churretes en las ventanas, tío. Se les acabó el presupuesto, ¿sabes? Y tuve una reunión con ellas para hacer un monólogo en Navidad que, bueno, pusieron pantalla, me reproducían por ahí. Una pasada. Te llevaron a... ¿Tú has visto la serie esta de IT Crowd? La de los informáticos. No, no la he visto. ¿Sabes cuál es? Está, no sé si está en Netflix o algo. Es antigua, ¿eh? Tiene un porrón de temporadas. Es de humor. Son episodios que van 20 minutos. Si os gusta el humor así, tipo inglés, es muy divertida. Pero básicamente va de un equipo informático de una empresa, un equipo de IT de la empresa. Es como una multinacional megatocha, inventado todo, ¿no? Lo típico, los jefes son idiotas, la gente no se entera de nada, ¿no? Y los de informática son unos malditos frikis, pero que los de Big Bang Theory se quedan cortos, ¿sabes? Y están como en el sótano del sótano del sótano, que para llegar hasta su oficina tienes que pasar por pasillos llenos de roñas. O sea, es súper divertida. Os aconsejo porque es de esas series que mientras, si estás solo comiendo o algo, te ves un par de episodios y te ríes, pero a carcajadas está súper bien. Qué bien. La miraré porque yo sufro con Netflix y con las plataformas y el 90% de las veces me voy a la cama sin ver nada. Hombre, no sé yo, ¿eh? Porque ayer me estaba leyendo el libro, o sea, debo reconocer que, ya, yo os he dicho, voy lento leyendo, ¿no? Hay que decir a tu gente que son 170 páginas, ¿eh? Que no se piensen que es el señor de los anillos. Bueno, pero hay trampa porque, claro, yo iba pasando páginas, ¿no? Y decía, vale, voy por la 80. Me quedan 100. Bueno, claro, yo como lo leo en digital, en función de tengas la aplicación más o menos abierta, más pequeña, te salen más páginas o más o menos páginas. Sí, al tiempo estimado, ¿no? Sí, sí. Y yo ponía, bueno, me faltan, yo qué sé, me faltan 40 páginas, ¿no? Y de repente veo que pone fin del libro. Y de repente tienes como 20 páginas de bibliografía, enlaces, no sé qué, series que te gustan, libros que te gustan. Y, bueno, me pareció súper guay también, ¿eh? Me pareció súper guay también porque... Por eso, ¿no? Porque digo, ostras, todas las cosas que te han inspirado para el libro, las estás vendiendo ahí también, ¿no? No solo la bibliografía de que has sacado datos o algo, pero... Sí, eso lo procuro poner... Utilizo Scrivener, creo que se dice Scrivener, ¿eh? Para escribir y ahí meto los pies y en el e-book van al final del libro. Todo lo que sean... Pues que haya un pie de página que explique lo que es, ¿vale? Pues eso va al final y por eso se abulta un poco. Y luego está la caja... Scrivener... Voy a hacer una pregunta que la tenía pensada para el final, pero mira, lo voy a invertir porque, mira, estamos sacando el tema ya, que es el tema del libro, ¿vale? Permíteme que lo introduzca. Me he leído un libro tuyo que se llama Ya no me gusta, ¿no? Que va de... Se llama Ya no me gusta cómo desconectar de las redes sociales y mejorar tu relación con la tecnología, ¿vale? Debo decir que me ha gustado mucho y me ha hecho pensar mucho, ¿vale? Yo también he tenido mis épocas de desconexión, ¿no? Pero bueno, para que la gente lo sepa, y corrígeme tú, porque a veces explicando las cosas me lío, va de que tú durante 30 días intentaste, ¿no? Bueno, tuviste una desconexión de todas las redes sociales porque había un momento de saturación, ¿no? Y se te juntó eso con la publicación de otro de tus libros, ¿no? Entonces, el libro está escrito en forma de diario en el que vas explicando tus sentimientos, como tus sensaciones de, ostras, pues llevo tantos días sin Facebook, sin Twitter, sin no sé qué, sin no sé cuánto, ¿no? Entonces, me ha parecido muy interesante. Entonces, bueno, me gustaría hablar de algunas frases, pero me estabas hablando, de esto para introducir el libro, ¿eh? Pero me estabas hablando de que utilizas esta aplicación, Scrivener, que me suena, pero nunca la he usado, entonces que es específica para escribir libros, entiendo, ¿no? Sí, eso es. Es un poco liosa, ¿eh? Tampoco, con un Google Docs también te vale. Vale. Pero bueno, era por mencionar que al final de todos los libros que escribo está la caja de herramientas. Herramientas, que ya sé que es un juego de palabras infame y que ha muerto un koala en Australia por usar ese juego de palabras infame. Herramientas, me ha gustado. La caja de herramientas, es como qué he consumido o qué me ha acompañado mientras escribía este libro. Con lo cual, como has visto, hay podcast, hay libros, hay series, hay pelis, ¿sabes? Hay uno que escribí con La Casa de Papel, que estaba a Gandía por ahí, haciendo de las suyas, quien haya visto La Casa de Papel, y yo me fui a dormir súper mal y lo cuento. Uno que se llama Pareja y Equipo. Pero este libro, el detonante de este libro, que lo cuento en el libro, es algo súper duro. Mi chica, Fátima, hablando con amigos comunes nuestros, o sea, con amigos, pero amigos de estos que cada mes y medio estás comiendo en su casa, ¿vale? O sea, amigos, lo demás son figurantes. De los de verdad, ¿no? Entonces habla ella con una amiga suya, con un matrimonio, pues con la mujer. Dice, bueno, a por Nacho no te pregunto, porque ya veo que le va genial en las redes sociales. Tío. O sea, eso me estalló la cabeza. Me estalló la cabeza y se me juntó con un libro de Jaron Lanier, que se llama Diez razones para cerrar tus redes sociales de inmediato. Es un gurú de Silicon Valley y ese libro ya me terminó de convencer. Esta es la base de conceptos como Incordio que menciono en este libro y que tienen que ver no con aborrecer o cerrar o renegar de las redes sociales, porque cualquiera que se meta en mi mundo va a ver que las tengo, pero cambiar tu relación con ellas. De hecho, Lanier, este chico que mencionas, ¿no? En su libro decía que, o sea, esto parafraseó lo que has puesto tú en tu libro, no es que yo me haya leído el libro de él. Decía que la solución sería que las redes sociales fueran de pago y por lo tanto de calidad, ¿no? Que es afortunadamente lo que está pasando. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, aquí, pequeño apunte, no sé cuánta gente de los que estáis por aquí por el chat o tú o yo estáis en Twitter, yo estoy desde el 2008 y ahora pues que ahora Instagram ha intentado sacar threads como su Twitter, ¿no? Pero hace muchos, muchos años, y te hablo a lo mejor del 2011, me acuerdo que salió una red social que se llama ADN que era como un Twitter, era un clon de Twitter, supuestamente como de más privado y tal y cual, y era de pago, te cobraban, no sé, tampoco era mucho, a lo mejor eran 40 euros al año. Y ya me estuvo tontería, era lo mismo. Era lo mismo. Y me acuerdo que yo lo pagué, como diciendo, ¡Buah, esto es nuevo! Venga, vamos a apostar por esto. Al año ya no existía, ¿sabes? Ya. Entonces, pero fue la primera vez que yo pagué por una red social y me acuerdo que por el hecho de pagar, la gente que estábamos ahí dentro metidos, como que nos hacíamos más caso, ¿sabes? Es como que cuando pagas por algo le das más valor. Y era exactamente lo mismo que lo mismo de Twitter, ¿no? Pero bueno, quería preguntarte, Nacho, cómo, bueno, me gusta mucho este libro porque está contado en modo diario, entonces hay una parte de storytelling ahí brutal, como que te engancha a seguir leyendo, y pues día uno, día dos, día tres, ¿no? Y como que enlazas cosas que has dicho antes, o está como muy bien hecho, yo aconsejo que os lo leáis, ya no solo porque os pueda interesar el tema de cómo desconectar de redes sociales a día de hoy y tal, sino también porque la forma en la que está escrito como que te va a dar muchas ideas, ¿no? De cómo, yo qué sé, pues incluso de cómo escribir tu libro, cómo escribir newsletters o lo que sea, pero cómo abordas tú la escritura de un libro. O sea, porque solo me he leído este, pero tienes como cinco o seis más, ¿no? Sí, tengo siete en total. Y bueno, hay uno que es una recopilación de artículos que publica en prensa. Pero digamos que el método tiene que ver con, empezó con uno que se llama No soy el típico, que es justo el anterior a este. Y fue una charla que yo di en el campus de Google en 2018. Una charla que, bueno, es de lo... que une muy bien al monologuista, al conferenciante, formador. O sea, creo que es una charla que me salió... Además, le metí mucha tralla porque me llevé a un profesor que no había visto en 33 años y me reencontré con él en esa charla. Y le mencionaba y le daba las gracias por haberme cambiado la vida y haberme permitido escribir esa historia de dos temporadas, ¿no? ¿Sin saber qué iba a venir? ¿Eh? ¿Sin saber qué iba a venir él? No, no, no. Yo lo preparé. Esto era un viernes, la charla. Y yo el martes le llamé por teléfono después de 33 años y le conté quién era y que le invitaba a la charla y vino. Qué guay, qué guay. Entonces, esa charla que se titula No soy el típico, cuando vi el PowerPoint, ya dije, esto es un libro. Es el libro más autobiográfico, tiene un poquito de Manolito Gafotas, tiene mucho de monologuista y luego cómo fui evolucionando, cómo pasé de ser una persona que trabajaba por miedo a trabajar por amor. Y lo explico, ¿no? Trabajar por miedo es, te llama, oye, que es el jefe, y temblar. Y cuando cuelgas, sientes alivio. Oye, que mañana viene el jefe, que hay reunión. Y estás acojonado. No por nada, no porque te pegue ni nada, sino por si te va a pillar en algo, con esa tensión, con ese, madre mía, pues ya verás, pues esto no lo tenemos hecho, pues nos va a echar la bronca. Eso es trabajar con miedo. Y en la empresa esta que estuve 20 años, que el desequilibrio se produce, yo salgo de esa empresa porque llegan mis hijos, fruto de mi relación con Fátima, que es el amor de mi vida. El amor de mi vida, este que la gente muchas veces a los 70 años se lamenta no haber estado con él, pues yo sí estoy con él, ¿vale? Porque hay que atreverse, hay que ofrecerse, hay que atreverse, y que solo tenemos una vida y solo tenemos una temporada, ya o más. Entonces, cuando nacen mis hijos, empieza el desequilibrio en la empresa. Entonces, yo empiezo a exigir cosas de forma natural. Pues, permisos de paternidad, juntarlo con vacaciones, la hora de lactancia de mi hija. Entonces, eso provoca una ruptura en todo eso. Y esto lo cuento, no soy el típico. O sea, que respondiendo a tu pregunta es, si tienes una presentación o un curso en un PowerPoint, probablemente tienes el índice de tu libro. Y todo lo demás, lo digo así entre comillas, Amazon KDP, que es gratuito. Y bueno, incluso ahí tengo algún cliente al que le ayudo a potenciar su marca personal a través de su libro, más allá de tenerlo vendido, o sea, de tenerlo a la venta. Pero, es contenido que ya tienes hecho, convertirlo en libro. Mis libros son de 20.000 palabras, no es muy ambicioso. También creo que así la gente se los termina, aunque les cueste, como a ti. Bueno, a mí me cuesta terminarlos, pero porque soy muy perezoso, a la hora de... Porque te digo, como me gusta prestar mucha atención, ¿no? Pues a veces, cuando tengo un rato, pues prefiero eso, prefiero leerme una revista, que me leo un artículo de cinco páginas y también aprendo cosas, ¿no? Y yo qué sé. Además, como muy random todo, ¿eh? Mira, o sea, tengo aquí, es muy interesante. La revistas en papel, la revistas en papel, tío. El más allá, o sea, es que además de todo, me gusta de todo. Mi favorita es esta, te recomiendo mucho. Mi favorita es esta, pero de calle, o sea. Misterios Cotidianos, el podcast de Misterios Cotidianos te lo recomiendo mucho para temas sobrenaturales. Este es el de Ángel y... Vale, vale, ya sé cuál es. Ahora, le he perdido un poco la pista, pero es súper divertido. Es súper divertido. Hoy han vuelto en abierto. Hoy han vuelto en abierto. Son muy buenos, tío. Sí, 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 sí. Misterios Cotidianos, el de Ángel Martín y... No me acuerdo cómo se llama el otro, tío. No me acuerdo. Qué pena, me da pena por él tener que decir el otro, ¿sabes? Sí, el otro, pero yo sí sé quién es, sé quién es, sé quién es. Pero bueno, se llama José, creo que se llama José, pero no me acuerdo del apellido. Pero bueno. Genial, tío, pues, oye, y... claro, yo he visto bastantes charlas tuyas porque a raíz de conocerte de que fueras a venir aquí a la membresía y tal, y ahora no recuerdo cuál es cuál, porque me he visto varias, pero llegaste a dar una charla TED, que eso a mí me parece algo como guay y como que te puede dar hasta autoridad, ¿no? En lo que en lo que haces, ¿no? O sea, ¿cómo se da el caso de que llegas a dar una charla TED? Pues esto va a ser muy ofensivo incluso, rellenando un formulario de una página web. ¡Oh! ¡Wow! Ya está. No tiene más. De hecho, creo que si yo he dado dos charlas TED, si yo he dado dos, pues tan difícil no es. Pero vamos, el truco es rellenar el formulario de una web y ofrecerte otra vez. Ofrecerte. Ofrecerte, hostia, le voy a llamar, cuando suba este episodio en abierto, le voy a titular Ofrecerte. Me lo voy a poner aquí. Sí, sí, sí. Ofrecerte. Ofrecerte, tío, no te creas. O sea, hay una web en TED donde tú te puedes postular para dar charlas, ¿no? A ver, esto es de 2015, creo que 2015 y 2016. La primera en 2015, la segunda en 2016 y la primera, pero claro, esto cambia mucho porque lo del tema de las licencias de TED en España son TEDx o fuera de Estados Unidos son TEDx. Sí, TED por no sé qué, ¿no? Sí, como el hacendado de TED, ¿no? Entonces no es el oficial, no es el subpo. Vale, vale, vale. El megatocho, pero es toda la estética TED, todo es igual, pero realmente lo lleva gente que no cobra por ello. O sea, son como franquicias. Exacto, son como franquicias y hoy por hoy no sé cómo está el tema, hace mucho que no indago, bueno, me molaría dar otra, pero hace mucho que no me meto en los diferentes, pues hay uno en Vitoria, otro TEDx Complutense, estoy hablando de memoria, ¿eh? Sí. Otro, no sé si había en Torrejón, no sé. La gente va montando, va pidiendo esas licencias y yo creo que la gente que nos está escuchando tiene que entender una cosa, los creadores de contenido necesitan contenido y es muy complicado llenar todos los días, semanas o meses del año. Con lo cual, el truco este de ofrécete como segundo plato, ¿a quién no le ha fallado un invitado? Claro. ¿A quién no le ha fallado? Pues vas tú. Claro. Y ya está, ¿no? A mí no me pasa nada, a mí no se me caen los anillos, pero... Sí, sí, sí. No, 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 y al final, tampoco es malo, ¿no? Es decir, como que a veces tenemos estas cosas como que puede ser algo malo y no, ¿no? ¿Verdad? O sea, no... No, es que si haces cosas pasan cosas, es que es así, claro, o sea, es que no tiene nada. Total, total. Si es que la gente se piensa que el éxito, entre comillas, es como una cosa súper complicada que hay que descifrar una fórmula mágica que nadie más sabe. No, es hacer cosas. Bueno, y al final el éxito también es que tú estés contento con lo que haces, ¿no? Que a lo mejor te conocen millones de personas y... Y luego no tienes tanto éxito, ¿no? Para ti, ¿no? Al final... Sí, para mí el éxito es... Bueno, lo podría definir como... Disponer de tu tiempo. ¿Y cómo dispones de tu tiempo? Pues que tu tiempo valga más. Tal cual. Sí, sí, sí. A mí hay una cosa que la sociedad, entre comillas, me decía, me susurraba al oído, Como a la oreja de mango. Me decía, vale, tú quieres estar con tu familia, entonces confórmate con menos dinero. Hasta que descubrí que no. Que si tú te formas y te conviertes en un profesional valioso, puedes ganar más dinero que cuando no veías a tu familia o no estabas tanto tiempo como tú querías estar, puedes ganar más dinero y tenerlo todo. Y llegamos a una frase que formará parte de uno de mis próximos libros que es ¿Y si no hiciera falta conciliar, Jaume? Que vuelvo a lo de antes. La vertiente de trabajo, la vertiente de tu equipo y la vertiente de tu familia. Creo que hay una conexión ahí ineludible y en la mesa del comedor de mi casa se toman decisiones. Yo hablo con mi chica, me puedo tomar un café ahora a las 11 y me puede dar ideas para mi negocio que yo la considero el CEO, la CEO de mi negocio. Porque es súper inteligente. ¿Sabes? Entonces, creo que la gente ignora esa fortaleza. Creo que hay demasiadas empresas que te dicen jo, macho, es que fulanito desde que es padre ya no quiere hacer horas extras. Y yo le miro y digo pero... ¿Tú sabes con quién estás? Claro, normal, ¿no? Claro, normal. Lo de retener el talento, Jaume, es que la nomenclatura ya está mal. Retener ya es como... Tienes que retener. Claro, claro, está mal pensado. yo hay cosas que puedo empatizar, ¿no? Pero claro, yo no soy padre, no tengo hijo, no tengo ni mascotas, tiene un hámster y se murió hace un par de años, pobrete. Y de viejo, que normalmente a la gente los hámsters se les mueren de causas trágicas. Se me ha caído por la ventana, se atrapó en los barrotes y se ahogo, no, la mía murió desde que ya era muy mayor. Pero me doy cuenta de eso. A ver, donde yo trabajo lo de las horas extras no existe, es una cosa que no existe. Tú fichas a tu hora y te vas, ¿sabes? Es más, si el manager de turno ve que te tienes que ir y no te has ido, te dice, eh tú, a tu casa. Que luego la empresa te tiene que devolver las horas si no queremos. Pero sí que es verdad que estoy de acuerdo que yo me imagino, ¿no? Y aquí mucha gente que está por aquí y por el chat también que aprovecho para decir que, bueno, que si alguien quiere dejar alguna pregunta luego pues al final las podemos responder, ¿no? Pero creo que el tema de la libertad es importante. Como digo, yo no soy padre, pero siempre pienso que el día que lo sea, que me gustaría ser algún día, tener tiempo. O sea, no me gustaría tener la vida que tengo ahora en el sentido de que a mí me gusta mi trabajo, pero sí que es verdad pues que, bueno, pues salgo de trabajar a las 10 de la noche, trabajo los sábados, es como que no, eso no es lo que yo, lo que yo, lo que yo, lo que a mí me gustaría, ¿no? Que si llega el momento y durante una temporada pues tengo que estar así, pues estoy así. O sea, hay mucha gente que mi trabajo que está así y no se mueren, ¿no? Pero creo que hay que empezar a pensar sobre todo en eso, ¿no? Y es muy importante y me ha gustado mucho lo que dices, ¿no? De que tu chica es la CEO, ¿no? Sí. Nosotros aquí en casa vemos muy poco la tele, o sea, nosotros cuando vemos la tele es después de cenar, que ya estamos reventados y tal y cual, a lo mejor nos ponemos un vídeo de YouTube o algo y si vemos una peli es porque decimos, bueno, qué ganas tenemos de ver esta peli, venga, este sábado la vemos, ¿sabes? pero normalmente no tenemos tele en la habitación que, no sé, casi todo el mundo que conozco tiene tele en su habitación, mis padres, amigos, tal, la mayoría de gente mientras cena está viendo la tele, en mi casa no, en mi casa estamos comiendo, estamos cenando, estamos desayunando y estamos hablando, y estamos hablando y de ahí salen ideas, salen conclusiones, hace que nos llevemos mejor, que nos queramos más, es que al final es que te das cuenta de que eso es lo importante, eso es lo importante, ¿no? Y bastante tenemos la mayoría con estar todo el día currando, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, como panzema llegar a casa, ponerte con tu pareja y no hacerle caso, ¿no? al final es eso, pero tampoco me quiero poner muy sentimental, me gustaría preguntarte también acerca, ¿no? pues de estas charlas o formaciones, ¿no? que das tú a empresas, ¿cómo enfocas cuando tú, cuando te llamo a una empresa, ¿no? y te dice, mira Nacho, queremos que vengas y que des una formación a mis empleados, ¿no? sobre sobre storytelling, ¿no? me imagino sobre storytelling, ¿no? ¿qué tipo de empresas te contactan y cómo abordas el preparar una formación para esta empresa? ¿qué cosas tienes en cuenta? Pues mira, yo hay una cosa que procuro desde el principio, son dos cosas, una, que haya un compromiso, normalmente ahora estoy yendo a multinacionales, ¿vale? voy a clientes que por una jornada de trabajo a mí me libere tiempo, ¿vale? yo no quiero no quiero digamos forrarme y no ver a mi familia porque entonces estaré haciendo con unas tortas ver a mi familia, Jaume, ojo, que me parece más importante todavía disponer de tu tiempo está por encima de ver a tu familia, luego tú decides que vas a estar que pues que yo hace muchos años decidí que no quería ganar más pasta para pagar a alguien que vaya a buscar a mi hijo al colegio, prefiero ir yo y no trabajar más, ¿no? pero procuro dos cosas, que haya un compromiso por parte de la alta dirección de la empresa, Jaume, en que esa formación llegue a buen puerto, te lo digo porque he trabajado para empresas que me han pedido una charla motivacional para la gente de atención al cliente y esta gente estaba trabajando en barracones, en mitad del desierto, era en España pero en mitad del desierto, te lo puedo asegurar, ¿vale? Como negros, no tanto, ¿vale? no quiero dar más pistas, ¿vale? por ética profesional, pero yo no puedo hacer milagros, quiero decir, la dirección tiene que estar comprometida con el contenido de la charla, tiene que estar presente en la charla, ¿sabes dónde está el tesoro, el néctar de una formación? Jaume, en que tú seas el jefe, te sientes allí y esperes a que la gente se suelte que ya me encargo yo, cuando la gente se empieza a soltar porque yo interactúo con ellos, les pregunto, empatizo, les hago reír de forma natural, a la segunda, tercera hora, depende de lo que dure, ¿no? Al rato de haber comenzado la charla, la gente va a empezar a decir lo que realmente piensa y tú ahí te toman notas y conoces a tu gente de verdad porque se olvidan de que tú estás allí. Eso es bueno, claro, están hablando contigo, no están hablando con el jefe, ¿no? Claro. No están hablando con el jefe. Pero el jefe está ahí, está detrás. Exacto. Está sentado como uno más, eso es una cosa, implicación de la alta dirección. Y la segunda, poder preguntar a la gente asistente previamente, hacerle preguntas sobre de qué va la charla, ¿no? El próximo martes, por ejemplo, tengo una charla en Zaragoza, un curso de cinco horas sobre inteligencia artificial. Ya me voy a dar a decir así, este tío que hace metido en esto, ahora si quieres te lo cuento. Pero necesito preguntarle a la gente cuáles son sus necesidades y eso me parece a los alumnos, me parece súper importante porque si la gente te contesta, reenfocar la charla. Vale. A mí, yo di un curso de negociación en el que se aplicaba también el storytelling y no toqué el PowerPoint porque se basó todo en las preguntas que tenía la gente, las necesidades reales que tenían ellos en su día a día con respecto a negociación, ¿no? Pero la semana que viene ya he pedido que me pasen el listado de alumnos para escribirles, para hacerles una serie de preguntas para que la formación sea más adaptada a ellos, claro. Me parece acojonante y además, bueno, el valor, estás personalizando 100% esa formación a la empresa, no es que tú tengas una charlita y digas, venga, pues cada vez que me llaman hago la misma, sino que cada vez que vas a una empresa te preocupas de que eso esté personalizado y que tenga un sentido, ¿no? Y que tenga un sentido, me parece cojonudo. De hecho, estaba pensando que claro, me ha gustado mucho lo de disponer de tu tiempo está por encima de ver a tu familia, ¿no? Y claro, y el precio de tu charla, no te voy a preguntar lo que cobras, obviamente, pero que el precio de tu charla tiene que ir acorde a lo que ofreces y a que luego a ti te permita, ¿no? Pues eso, disponer de tu tiempo, ¿no? Y que si a lo mejor dando cuatro charlas al mes tienes el resto tienes el mes cubierto y puedes estar en tu tiempo libre a hacer lo que quieras y estar con tu familia, pues mejor que mejor, ¿no? Imagino. Sí, hay una cosa que has comentado antes que me gustaría dejar clara a la gente. Cuando no eres padre, Jaume, hay una cosa que me llama la atención y es que la gente se sorprende cuando llega un hijo. Quiero decir, yo ahí en uno de los libros en el de pareja y equipo hablo, te van a traer un piano de cola a casa y lo sabes. Si te trajeran un piano de cola tendrías que tirar muros, no sé tu caso, pero... Joder. Tendrías que preparar muchos muros tendría que tirar yo en mi casa para que entre un piano de cola. Entonces, el tiempo y el dinero están tan conectados que tú te tienes que preparar económicamente y a nivel de tiempo. Lo que no puede ser es que tú vayas asfixiado, que no puedas pedir una jornada reducida en el trabajo, por ejemplo, porque si cobras menos entras en barrera y encima vayas a ser padre, es que eso es la combinación perfecta para el desastre. La gente esta que dice, no, claro, es que yo me tengo que llevar a mi hijo al trabajo porque fíjate, porque es que la sociedad no me lo facilita. Tío, yo apelo a una paternidad y a una maternidad responsable, tío. O sea, si tú quieres vivir a todo trapo, quieres seguir trabajando en las mismas horas, tío, pues haz como Maribel Verdú y no tengas hijos, tronco. No pasa nada si tenemos casi el aforo completo aquí en la Tierra. Total. Seamos consecuentes, tío, porque a mí me da mucha pena que hay hijos, o sea, hay chavales, el otro día en el parque me dijeron que le habían apuntado a una extraescola en fin de semana. Pero tío, ¿estamos locos? Dale una adopción porque ya prácticamente es eso lo que estás haciendo. ¿Sabes? Y te voy a decir otra cosa. Mi hijo tiene nueve años, el mayor, y la pequeña siete. Yo siento que ha habido un tiempo para ser padre, cuando digo ser padre, estar ahí en la trinchera, el carro, los pañales, tacataca, y meterles el sistema operativo, yaoma. Estar ahí en sus primeros años y estar ahí todos los días, esto sí, esto no, y hacerles reír. Tío, esta mañana les iba explicando cómo funciona el humor y se partían de risa yendo al cole antes de esta entrevista. Si tú estás en los primeros años de vida de tus hijos, les vas a inculcar tus valores para bien y para mal, vas a pegarle gritos a destiempo porque cuando están mucho rato con ellos cometen muchos errores, pero ahora que tienen nueve y siete años, recogen los frutos, tío. Son niños que respetan mi tiempo, papá está trabajando, ahora voy, cariño. Yo no soy un super padre, tío, pero cuando me he tenido que ocupar de meterle en la cabeza a mis hijos una visión de la vida, y estar ahí todos los días, esto sí, esto no, que parezco Chimovallo. Eso al final se nota, tío. Este verano me han dicho, y ya con esto termino, perdona, el speech, me han dicho dos personas que apenas nos conocen, que hemos quedado este verano con ellas porque hemos ido a Asturias a veranear, a los diez minutos nos han dicho cómo se nota que son niños que están siempre con vosotros. ¿Y sabes lo que te permite eso, Jaume? Que hay un tiempo para ser padre y remangarte y darlo todo y eso te libera después porque como tus hijos no son unos capullos ni que te odian, sino que al contrario, te quieren mucho porque has estado con ellos y eres un referente para ellos, eso te permite ser respetado por tus hijos y desarrollar tu trabajo. Y pasas de una fase de paternidad, pañales, no sé qué, agotadora, y cuando ya van creciendo y tienen autonomía y son chavales sensatos, te permiten hacer crecer tu negocio, que es lo que me ha pasado a mí. Sin renunciar a nada. Y no voy de superman ni de superhombre. Tengo mis fallos pero vivo en la misma casa de hace 13 años, tengo el peor coche de mis amigos, voy a todos los sitios andando. Tienes que diseñar una vida, tío, para no tener que renunciar a nada. Vaya rollo, te acabo de soltar, macho. Tomando nota para cuando sea padre. Sí, sí, es que muchas veces es la tesitura. Es que yo estoy cansado de ver a gente que ha arrasado con su familia a cambio de un éxito laboral. Bueno, creo que es una parte de mentalidad. Yo creo que a lo mejor no todo el mundo, o sea, sí, pues puedes hacer y esforzarte y decir, mira, pues tengo mi trabajo pero no me gusta porque no me permite tener la vida que yo quiero, en este caso, pues para con mi familia. Habrá gente que diga, mira, pues puedo vivir de otra manera y gente que diga, no, no, ¿cómo voy a dejar el trabajo? ¡Qué difícil! ¿Y luego qué hago? Entonces, bueno, también yo creo que por un lado creo que está bien y hay que motivar a la gente a pensar de otra manera y a vivir como vives tú o como vive mucha gente que conozco que en cierto modo me da envidia, porque yo no soy padre pero sí que es la vida que a lo mejor me gustaría tener, tener mi tiempo, hacer mis cosas y tal, como poco a poco me voy como allanando un poco el camino como puedo, ¿no? Para quizá en un futuro vivir de esta manera pero a lo mejor hay gente que no puede porque, ostras, porque la forma de ser que tienen o sus condiciones familiares o lo que sea no le permiten dar ese paso. Dame un segundo que se me ha enrollado aquí el cable y me estoy ahogando entonces, no sé, creo que este tema daría para otra charla solo por eso. No es fácil y yo no digo, hay un libro que se llama Aldo también que no puedan ignorarte, yo no soy, no tienes que emprender obligatoriamente, un trabajo que tengas un horario razonable, un buen sueldo y te permita, pero que seamos coherentes con nuestra vida, que no seas padre por ser padre porque ya toca porque es lo que no, que haya un acuerdo, que haya un diálogo lo que decías antes de casi todos los problemas el 99% de los problemas se solucionan hablando a tiempo los temas. hablando siempre se entiende la gente. Yo no hago apología del emprendimiento, yo creo que una persona asalariada no ve lo que le han descuartizado su dinero, solamente ve la nómina pero no ve el descuartizamiento que ha habido antes, el saqueo que ha habido antes. Yo te digo que, perdona que te corte, yo te digo que yo no me puedo quejar de lo que cobro, pero te digo que no suelo mirar mi nómina, el extracto, no me la dan, una plataforma que puedo entrar y ver mi nómina y no lo miro porque me entra una mala hostia de todo lo que me quitan. Claro, por eso te digo que y cada vez que la miro digo, guau, bueno, de hecho, ahora estamos un poco en confianza pero como digo, ahora estoy de baja por ansiedad no solo por temas del trabajo porque el trabajo no tiene la culpa, a mí me apasiona mi trabajo, te lo digo verdad, soy formador, estoy cada día con gente formándoles enseños súper gratificante, tú también lo eres, o sea, que lo sabes, aunque sea en mi caso temas de tecnología y tal, pero pero bueno, hay una parte de mí pues que le entra ansiedad por unos temas y tal y bla bla, ahora no quiero hablar de mi salud pero el tema es que bueno, estoy pensando en hablar con mi empresa seguramente hoy o mañana y bajarme de horas primero para estar yo más tranquilo para tener más tiempo para mí que ganar un poco menos pero bueno, esto también me va a permitir pues eso, desarrollar proyectos como este y poquito a poco ir escalando para poder tener una vida más libre por así decirlo entonces ahora se me ha ido el santo al cielo y no me acuerdo de lo que hablabas yo te digo una cosa fácil no es pero el vértigo no te lo puedes ahorrar eso te iba a decir yo no dejé el trabajo yo no salí a mí me despidieron porque tensé tanto la cuerda que dejó de interesar claro entonces yo estuve siete años simultaneando el trabajo alimenticio con los monólogos lo que pasa es que los monólogos nadie se los puede tomar en serio y ganaba por hora más que en mi trabajo pero desde el principio o sea yo nunca he hecho monólogos gratis yo nunca he hecho nunca he ido a probar micro como un open mic de estos que dicen ahora yo he cobrado lo mínimo que cobré en su día eran 120 euros por monólogo y de ahí para arriba y estuve siete años simultaneando las dos cosas quiero decir yo a nadie le recomiendo que pare la cinta de correr cuando va toda hostia perdóname la expresión no ve poco a poco tío no pegues el salto porque te la vas a pegar claro traza un plan B lo vas tejiendo tranquilidad yo ya tengo bastantes más años que tú creo y todo lleva su tiempo y te gustaría haberlo hecho antes por supuesto pero las cosas son como son y a mí me cambió me cambió todo primero que Fátima me dijese esto se lo tienes que contar a la gente me metí en aquel curso otra lección de vida no puedes hacerlo todo tú solo si yo no hubiese tenido a Santi a mi amigo el de los porros yo no me subo a ese escenario segunda o sea una vez hay que ofrecerse segunda no puedes hacerlo todo tú solo busca aliados y después llegaron mis hijos que yo no era un padre este es un padrazo decía un cómico que dice yo quiero dice yo quiero a mis hijos esto dice a los de los a los a los de los demás esto pues a mí me pasa un poco eso me apasionan mis hijos pero los de los demás que se ocupen ellos tío paso ¿sabes? les quiero lo justo quiero decir que tampoco soy Nerón o Nerón era no es el que 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 ¿no? Herodes 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 ya no me acuerdo quién era yo creo que era bueno da igual que no es fácil pero ni hay que emprender porque sí pero yo por ejemplo un muy buen amigo mío me lo dijo dije yo no podría vivir con la incertidumbre y se ha hecho funcionario y yo lo respeto tío faltaría más sí 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 el problema es me da mucha pena y esto es un tema la pandemia nos demostró que que no tratamos a nuestros mayores como se merecen pero es que hay una cosa más silenciada todavía no tratar a nuestros hijos como se merecen esclavizar a los abuelos tío yo no quiero ser el padre de mis nietos déjate de rollos y para eso te tienes que responsabilizar de tu vida hay gente que tiene 40 o 50 años y todavía se comporta como un adolescente total total mira nos dice por aquí Samu por el chat dice Herodes es el que se cargó a los críos de todo el mundo menos al que quería vale pues eso pues Herodes Herodes Samuel genial pues seguimos tengo alguna pregunta más no sé tú cómo vas de tiempo bueno he apuntado sí 15 minutillos podemos estar aquí todavía perfecto he apuntado cosas importantes ¿no? para para vivir y tener la vida que quieres confiar en ti ofrecerte y ser valiente en ese sentido que tu pareja confía en ti y tener un amigo que fume porros vale apuntado eso vale a ver un momentito que estoy aquí repasando mis notas me gustaría preguntarte que es una cosa que me gusta mucho preguntar a la gente que viene aquí es ¿quiénes son tus referentes a la hora de hacer lo que haces? pues mira tengo varias influencias todo empezó con yo empecé fuerte y perdona lo digo para para que puedas desarrollar más la respuesta ya no sólo en en storytelling quiero decir que porque hay una cosa que no hemos hablado también pero en cuanto a storytelling en cuanto a formación en cuanto a humor copywriting tú escribes una newsletter cada día también ¿vale? que me imagino que también que es una de las formas que tienes de de llegar a la gente pero pues eso de todas estas cosas ¿no? ¿quiénes son tus referentes? pues mira por orden lo primero en el storytelling Miguel Gila ese fue me sabía monólogos suyos enteros de arriba abajo cuando era pequeño que era una cinta de un vecino mío del cuarto B y me lo sabía me sabía el de la guerra el detective el de la cirugía estética dice no tendrá suyo su mujer no tendrá una hermana y dice decía yo empalmarlas sacar por lo menos una buena tremendo ese es el que me convirtió en monologuista luego la influencia de mi profesor que me animó al tema de la escritura con ocho años eso puede ser decisivo para un chaval por eso te digo que es tan importante cuanto más inviertas en tus hijos cuando son pequeños menos tiempo te van a demandar cuando sean mayores claro porque lo vas a dotar la autonomía o sea es una inversión ganadora tío y luego en el tema del emprendimiento pues mi padre camarero mi madre costurera yo no sabía ni separar el IVA cuando me echan de la empresa es que no sé ni por dónde me ando ¿vale? entonces ahí bueno aprendí a hostias como casi todos y luego me di cuenta digo ¿y esto por qué no se vende? bueno se vendía pero no como para sustituir a mi sueldo de antes ¿no? el tema de las charlas de las formaciones en empresa y demás y algún monólogo que todavía hacía y en 2020 empecé a ver el logo de Wall Street que empecé fuertecito la película la película el logo de Wall Street empecé a verla en una siesta de mis hijos aquí con el móvil y me di cuenta de la importancia del marketing en las ventas empecé con él luego pues un gran cardón también que es un poco del mismo estilo luego fui conociendo a otros hasta que llegué a Donald Miller hace dos años o dos años y medio Donald Miller que es el creador de Story Brand que es una metodología que bueno que viene a decir utiliza la estructura de las películas para venderle a tu cliente el cliente es el héroe tú eres el guía que le ayudas a conseguir el éxito y tú te llevas la pasta muy resumido ¿vale? y eso claro para mí fue como la gran revelación ya estaba mentalizado de que para para tener un negocio con éxito tienes que saber vender honestamente pero tienes que saber vender y con este hombre vi el modelo perfecto y en la última etapa en el último año y pico pues aparecen dos personajes en mi vida que son Ira Bravo y Luis Mongemalo que me dan lo que me faltaba lo que me faltaba que es si el cliente es el héroe pero aquí el que sabe de esto soy yo tus euros valen los mismos que los de esta otra empresa los euros son iguales vengan de donde vengan pero si me quieres a mí es tanto y ha sido esencial llama ese cambio la idea del vendedor desafiante ponerte en valor cobrar este año el triple que el año anterior y que esta temporada vaya a cobrar más que la temporada que he terminado porque mejoras y porque descubres que hay clientes en todos los niveles de gasto y esa ha sido un poco la trayectoria de mentores y de influencias principales evidentemente ha habido más pero pero eso ha sido lo esencial sí me han encantado además el primero que has hecho a Miguel Gila yo también he sido eso de muy fan yo desde pequeño siempre me ha gustado el humor pero además a mi padre y a mi abuelo también o sea para que te hagas una idea yo a mi padre para navidad yo le he regalado vinilos de typical ¿sabes? o sea y de no de Capri ¿sabes? y y y fíjate el nivel de de buscar vinilos de estos que eran como más pequeñitos que no eran los vinilos grandes ¿no? de buscar vinilos así raros de de humoristas así antiguos y tal regalárselos a mi padre y que me diga no, ya lo tengo o sea ese es el ese es el nivel ¿no? y y y aquí meto ya mi mi cuñita no sé si has visto los vídeos que que subo bueno, subo a LinkedIn y a TikTok que hago de teleoperador en plan cachondeo esto es por Gila también o sea es o sea la inspiración es es él o sea si alguien no lo conoce que busque en YouTube Miguel Gila humorista o algo así y te partes la caja ¿eh? yo hice me parece de las mejores entrevistas que le han hecho ¿eh? está muy 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 guay quiero hablar de de esto ¿no? tú también tienes una newsletter vamos enlazando todo y Rabrao tienes un newsletter Luis Mongemalo tienes un newsletter pero Nacho Caballero que es el tío importante hoy aquí también tiene su su newsletter ¿no? quiero preguntarte primero para que la gente lo sepa ¿de qué va? o sea ¿de qué cositas hablas en la newsletter? pues para mí era impensable hace un año hacer un email diario que no es día hay días yo no me estreso yo ahí sí que me desmarco porque hay un reto también cuando bebes de tantas fuentes ¿cómo cómo cómo lo cómo te diferencias de ellos? ¿no? si algún día no no escribo no pasa nada ¿vale? tranquilidad escribo del día a día escribo de cosas que me pasan y lo relaciono siempre con con algo que vendo con un libro que es muy habitual o con algún curso a veces entre comillas presumo de hoy no te vendo nada pero simplemente estás empatizando con tu lista y para mí es fundamental has hablado por cerrarte un poco lo de lo de las redes sociales hoy en día está claro que la red social más importante es tu base de datos de calle todo lo que llevo produciendo desde hace prácticamente un año todo es nachocaballero.com apúntate ayer me cargué a ciento y pico que no habían visto no habían abierto ningún correo mío desde mayo o abril me los cargué por una cosa que igual le ha interesado a tu audiencia muy interesante si hay dos personas que abren tus correos habitualmente pero hay otras tantas que no los abren nunca a los que los abren el sistema de correos de la nube puede terminar enviando tus correos a spam a las personas que quieren leerte o sea que limpia hay gente que dice no limpia nunca por si te abren algún día sí 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 de vez en cuando hay que ir limpia porque perjudica esa tu lista claro entonces bueno hablo de la vida cotidiana cosas que me pasan tengo mucho silencio mental yauma que eso creo que es fundamental para captar las las situaciones el otro día con una ortodoncia de mi hijo mayor de oliver estuvimos con una doctora tío que era para haberla grabado y eso digo o sea yo ahora voy un poco esto es un email esto que me ha pasado es un email y disfruto mucho haciendo una cosa que es dictar los contenidos dicto en mis emails dice escribe como hablas pues en mi caso es literal tal cual lo grabo con el móvil y a un 95% 98% está perfecto y con eso ya bueno para mí era impensable de verdad pero al final el poder de la repetición la familiaridad hace que la gente te vaya te vaya comprando pero bueno esto es como antes lo que hemos dicho antes hay que perseverar hay que seguir y cuanto más tiempo lo hagas menos gente va a ver compitiendo a tu alrededor es total es tal cual es tal cual lo dices la repetición la repetición al final es lo que hace que estés en la mente de la gente y cuando alguien necesite a alguien para que dé una charla en su empresa ¿a quién va a llamar? bueno pues al que está cada día ahí y a lo mejor no te les to los mails pero tú sabes que está ahí ¿sabes? ahora cuando se tengan que gastar el dinero que les queda claro que es un mal criterio para dar formación pero ¿es válido? yo no yo no tengo ningún problema en que me llamen ¿verdad? sí, sí yo no tengo hacer humor en un evento se parece mucho a la prostitución ¿sabes? incluso puedes incluso puedes meterlo dentro del monólogo para la empresa ¿no? en plan de bueno estoy aquí porque en algo tenía que gastar la empresa antes de estar el trimestre ¿no? eso es quería entrar a uno bueno pero es que no había presupuesto y me han traído a mí claro eso ha pasado mucho veo que una cosa que por ejemplo yo mi newsletter no la tengo y mucha gente no la tiene pero tú tienes una se me olvida un lead magnet que llamas una píndora formativa ¿no? que cuentas pues como cinco pasos ¿no? para mejorar en las ventas ahora no me acuerdo hazme un poco de memoria por favor sí yo hablo mucho de es que a ver un monologuista yo soy un monologuista de hecho mi web va a cambiar en breve soy un monologuista que ha tenido que aprender a preguntar y hablar menos un monologuista que ha tenido que aprender a hablar menos entonces creo que las preguntas hacer buenas preguntas a tu cliente y hablar un 20% y dejarle a él hablar un 80% a lo pareto es la clave para vender tus productos y servicios y sobre todo para saber si esa persona necesita lo que tú haces entonces el lead magnet son cinco preguntas es un modelo de cinco preguntas que tú se las vas diciendo al cliente de forma natural en una conversación natural y te van a dar toda la información que tú necesitas y si al final de las cinco preguntas el semáforo está en verde en tu cabeza aprietas el botón y cierras pero le tienes que dejar hablar al otro claro, claro, claro siempre, siempre tú dejas y eso es que mi hermano me decía tío, es que tú tienes mucha fan de protagonismo una vez que discutiendo en el trabajo y le dije tío, claro soy monologuista ¿cómo no voy a tener a fan de protagonismo? es que me subo a un escenario yo solo con mi 1.70 que no creo que mejore ya y solo hablo yo claro es que si no no me subo es que es mi trabajo es que tengo que hablar ahí ¿no? y he tenido que aprender a a escuchar más y hablar menos y hacer buenas preguntas siempre seguidas de silencio el silencio para tu audiencia es le permite al otro hacer archivo guardar como hacer archivo guardar como eso es el silencio para la gente estará bien si preguntas y hablas mal si preguntas y hablas mal dices mal ah, sí, sí, sí no, no hay que dejar y ya cuando veas que hace unos segundos ya no dice nada vale entonces ya tú das tu opinión lo que haga falta ¿no? sí genial vale un par de cositas ¿no? antes de de ir ya terminando tenemos una pregunta también que la haremos al final de todo que nos han dejado por aquí por el chat bueno a ver que esto contenido ninja el 28 VIP es una membresía sobre creación de contenido sobre marca personal creo que de marca personal hemos aprendido hoy bastante ¿no? acabamos de hablar de tu newsletter el libro del que hemos hablado un poquito al final no hemos hablado tanto tanto del libro pero bueno animo a la gente a que lo compre y lo lea aparte de la newsletter ¿qué otro tipo de cosas ¿no? ¿qué otro tipo de contenido creas para llegar a tu público o a tu audiencia? pues ahora mismo que se que lo conozcan etcétera ahora mismo me acabo de trasladar a una plataforma nueva en la que lo tengo todo tengo las newsletters tengo la página web y tengo los cursos y estoy empezando a recopilar todos los infoproductos que yo tengo incluso que he creado para terceros sin ningún tipo de exclusividad pues poder tenerlos en mi propia plataforma y vendérselos a mi lista de correo ahora estoy de hecho he lanzado un curso de storytelling y liderazgo y ya lo estoy vendiendo a mi lista de correo estoy nutriendo bueno pues quien no pueda acceder a mí si no me puedes tener en concierto en persona en tu empresa o uno a uno en mentoría pues que tengas la posibilidad de acceder a mí en un formato más grabado tipo hago el símil con la música porque me parece muy interesante quien no pueda acceder a ti en directo porque no lo puede pagar o no se lo puede permitir bueno pues que te vea adaptado que compre el disco el CD o la casete claro 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 bueno la pregunta me ha aclarado mucho porque está muy bien que estés centralizando todo y tal ahora no me acuerdo System.io no sé cómo era la plataforma esta que estás usando ahora System.io es que hay un par de personas que sigo también que la están empezando a utilizar y me parece interesante la pregunta quizá no la he formulado bien era más si aparte de la newsletter y esto si utilizas Instagram o Twitter o algo vale perdona para vale sí 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 esto enlaza con el libro hay mucha gente que me ha acusado de dice que se ha desconectado pero madre mía es que ahora utilizo Metricool entonces la gente me dice me dice jo tío veo que no paras no paro pero es que tengo 200 vídeos claro de menos de un minuto en una autolista de Metricool y si alguien descubre dentro de 6 meses que se repite el mismo vídeo pues fíjate igual dejo de dormir ¿sabes? que me da igual tengo frases de mis libros durante un año que se van intercalando voy subiendo cosas actuales cosas frescas pero sin darle demasiadas vueltas pero las redes sociales ahora todas mis redes sociales están destinadas a traer gente a nachocaballero.com importante importante eso es lo que yo quería fundamental lo que yo quería saber y utilizar herramientas como esta que dices Metricool yo la he probado no la uso utilizo una que se llama Publer te facilitan mucho la vida ¿no? y dejas ahí todo programado y ya está a veces me pasa que me viene en el trabajo por ejemplo ¿no? bueno yo donde más actividad tengo es en Linkedin ¿no? y los de mi trabajo nunca me comentan nunca me dan like pero me lo leen todos son unos cotillas y a veces me dicen oye esto que has puesto en Linkedin de tal cosa y a veces lo programé hace dos semanas y le digo a ver un momento hazme memoria de lo que he dicho yo porque es que ni me acuerdo de lo que hay programado ¿sabes? o sea que es eso ¿no? de hecho hay una cosa que comentas en el libro y es que tú antes de empezar con esta desintoxicación de la que hablas en el libro de redes sociales tenías como 14 creo que decías que tenías como 14 sitios en los que ibas publicando cosas y al final lo dejaste en 4 ¿no? la newsletter el podcast y dos más que nada no me acuerdo bien bueno sí el canal de YouTube la cuenta en Linkedin Whatsapp y el podcast ¿no? es como lo más donde más te centrabas ¿no? sí pero hoy en día por ejemplo estoy en muy pocos grupos de Whatsapp yo no tengo yo no tengo una problemática con los grupos de Whatsapp están todos silenciados tengo agrupaciones o sea las notificaciones agrupadas en el en el iPhone está en modo avión desde que empecé a hablar contigo o sea que no tengo problema en eso nada es tan urgente eso es verdad nada es tan urgente y si es súper urgente ya algo pasará para que te enteres siempre 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 sí eso es o sea que y luego una cosa que comentas en el libro y con esto ya vamos a ir terminando que me has dicho que ya tampoco tienes tanto tiempo bueno podemos estar un poquito más ah bueno vale es que tengo que tengo apuntado mil cosas que no han salido en el libro hablas de una de bueno al final de todo me gusta me ha encantado el libro es que al final hay como unas cuantas páginas de conclusiones que no sé si casi me ha gustado más ¿sabes? porque es como wow vale 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 o sea esto de aquí se puede sacar chicha también ¿no? y hablas de que claro que cuando tuviste esta desintoxicación de redes sociales durante un mes ¿no? que te quitaste casi de todo pero LinkedIn no porque como era algo profesional pues lo seguías usando ¿no? me dijiste que optimizaste ¿no? ¿qué aprendí? aprendí a optimizar mi perfil de LinkedIn y eso me ayudó a mejorar la relación conmigo mismo o sea eso me encantó mucho o sea te quería comentar esto porque yo a veces me doy cuenta también ¿no? de que te pones a ver un vídeo un TikTok y pum otro y otro y no te das cuenta y llevas media hora y yo hay días que tiro el móvil al sofá diciendo wow 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 ¿qué estoy haciendo? ¿sabes? ¿qué estoy haciendo? y al final yo hace tiempo también tuve un mes que me quité de Facebook y digo de Facebook porque usaba Facebook y Instagram y ya está Twitter lo tenía abandonado me pasaba todo el día en Facebook todo el día en Facebook a lo mejor hace seis años ¿no? y dije voy a dejar de usar Facebook y lo dejé de usar ¿no? y claro cuando leía tu libro me sentía muy identificado en ese sentido porque me acuerdo que al dejar de usar en este caso Facebook como que veía que tenía más tiempo para hacer las cosas que realmente me gustan ¿no? y por otro lado me ayudó a potenciar otras redes sociales que me daban más visibilidad en aquellas cosas que a mí me que a mí me interesaban ¿no? pero te quería preguntar lo del 20-80 yo lo llevo un poco mal ¿eh? como ves ¿hablas de un un tipo de personas que es llamado los espemajistas que me ha encantado ¿no? que es se trata de aquellas personas que te venden algo que no tiene absolutamente nada que ver con un talento que ellos tengan sí hostia no sé me ha gustado mucho ¿no? y hablas de los creadores Incordio que si quieres explicar brevemente en qué consisten dices que hay creadores hay creadores que te montan un evento gratuito y a mí me pasó que me enviaron una persona en concreto que no voy a decir pues no tampoco me envió 14 correos electrónicos en un día como que ya ya empezamos ya empezamos que ya se acerca la hora 14 correos eso se llama Incordio ¿vale? y luego el espemajista pues es lo que hemos hablado antes el conocimiento está al alcance de todo el mundo pero tiene que ir acompañado de la experiencia ¿vale? entonces eh aprovecho para contarte lo de la inteligencia artificial ¿vale? ¿cómo me postulo yo para terminar dando un curso en Zaragoza la semana que viene sobre inteligencia artificial ¿vale? mi mujer es psicóloga y hay un ejercicio que es la línea de la vida que se utiliza en terapia y que recomiendo a todo el mundo aunque no vaya a esa terapia y tiene que ver con esa autoestima de la que me hablaba esa autoestima de si rehaces tu perfil de LinkedIn y dices jolín pues he hecho cosas bueno pues hazte una línea de la vida a mí siempre se me va muy bien la tecnología Jaume entonces me hice una línea de la vida tecnológica hace tres meses oh que bueno tecnológica desde el vídeo VHS que llegó a mi casa en el 84 pasando por la primera película que pirateé que fue para mi chica actúa la mujer que fue Dirty Dancing dos copias que me hizo todos los hitos tecnológicos utilizar TeamViewer para controlar ordenadores a distancia en 2010 la primera llamada por IP a un amigo mío en el año 2000 hice una lista de hitos tecnológicos míos los morales y los inmorales y se lo envié a mi lista de correo añadiendo pues mis últimos usos de la inteligencia artificial digo la tecnología se me da mejor de lo que me gusta admitir y con ese currículum me postulé para para decir oye yo te puedo dar un curso de tecnología porque me encanta la tecnología porque porque multiplica los esfuerzos y libera tiempo de forma magistral entonces recomiendo mucho a la gente que haga ese ejercicio yo me lo he apuntado y lo voy a hacer te lo aseguro me ha gustado mucho lo de hacer una línea de la vida tecnológica bueno yo trabajo en tecnología claro a mi me encanta pues eso no solamente el efecto que puede tener en quien lo lea sino el efecto que tiene dentro de ti claro y de darte cuenta de todo lo que de todo lo que sabes en una de las anteriores charlas que tuve aquí en el Dojo VIP con Ismael Briasco él es un experto en Linkedin y tal yo le comenté porque él también como tú le dije vamos a quedar y le dije bueno cuando me lea tu libro entonces quedamos cuando me lo termine y le hablaba también de esto de que yo y esto es verdad yo estoy escribiendo un libro también de tema de creación de contenido pero voy muy lento porque como cada vez voy aprendiendo cosas voy aprendiendo cosas es como ahora voy a añadir esto y al final nunca lo saco entonces las cosas que quiero incluir en el libro al final las meto como lecciones dentro de mi membresía para que la gente las pueda utilizar ya pero en algún momento un consejo Yauma perdona un consejo gratuito saca un libro de 10.000 palabras otro de 10.000 otro de 10.000 y luego saca uno con todo me lo voy a apuntar claro es lo que me decía Ismael es que piensa Yauma que siempre va a haber alguien aunque tú tú siempre vayas aprendiendo siempre 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 va a haber alguien que esté seis meses por detrás tuyo siempre va a haber alguien a quien le pueda interesar aunque en el momento de publicarlo para ti estés actualizado siempre va a haber alguien que no entonces me imagino que eso tú hiciste esta línea de vida tecnológica y pudiste posicionarte en una empresa para hablar de cosas para las que claramente a la gente a la que le vas a dar esa charla no saben entonces a veces es un poco el síndrome del impostor que se habla mucho pero es pero es eso pero es eso exacto no no la gente mucha gente en las empresas está en una cápsula que les mantiene desfasados no tienen porque no tienen esa no tienen esa necesidad está todo como muy endogámico y no es y no 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 se pueden permitir a mí me encanta trastear con el tema de la inteligencia artificial probar cosas escuchar a gente que me lo filtra y que ya porque hay una ahí sí que hay una cantidad de opciones que te puede llegar a abrumar pero pero esta línea de la vida tecnológica tiene un efecto en ti de autoestima es decir es que a mí esto se me da de hongos o sea que la tecnología está ahí pero que se te ocurra una necesidad o sea cómo resolver esta necesidad y conectarlo con la herramienta eso es la innovación claro 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 por eso para mí es tan importante saber qué quieren mis alumnos del martes de la semana que viene claro qué quieren previamente porque a lo mejor si les hablo de la IA para hacer música no nos interesa ninguno claro claro a mí particularmente sí porque me gusta mucho la música tienes que ver cómo aplicarlo a lo que a lo que ellos hacen prefiero hablar en cinco horas de tú qué necesitas luego evidentemente te voy a dar un marco teórico pero sin explayarme demasiado pero sobre todo qué necesitáis para hablar de eso y hacerlo allí en directo ¿sabes? sí 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 totalmente 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 hemos enlazado lo de los espemajistas aquí con la charla los espemajistas carecen de experiencia sí sí lo que has dicho es un espejismo son majos pero son un espejismo de ahí viene espemajista vale vale ahora han entendido el juego de palabras son majos parecen majos pero son o sea hay algo que te dice que son artificiales les falta la experiencia les falta la experiencia es sólo conocimiento también lo digo en el libro internet es un océano de conocimiento de un palmo de profundidad pues esto es en cuanto que rascas un poco y les haces tres preguntas difíciles patinan total estoy de acuerdo además el otro día publiqué no me acuerdo si en twitter no me acuerdo ya dónde pero que yo cuando cuando alguien veo que me quiere vender algo yo lo primero que hago es buscar información sobre esta persona y ver su background y ver vale esta persona me quiere vender botellas qué experiencia tiene esta gente con el mundo de las botellas y muchas veces te das cuenta de que no de que simplemente están intentando aprovechar la oportunidad y a ti ya está te quería preguntar sobre una cosa porque yo iba leyendo el libro y estaba de acuerdo en todo decía tienes razón tienes razón tienes razón y llegó un momento que dije con esto no tanto con esto no tanto contaste que claro en estos 30 días sin redes sociales pues te dio tiempo a consumir mucho youtube también y formarte de cosas que te gustan y tal hablabas del caso de sergio peinado que para quien no lo conozca es un entrenador personal que se hizo muy famoso y tiene lo de fuerza fit y tal yo reconozco también he visto sus vídeos y tal y me parece un tío guay y hablaste de una cosa de lo típico de que dicen te vendo este curso que vale 197 euros pero justo si lo compras antes de tal día son 97 entonces claro lógicamente esto es la tensión de compra y mucha gente que está aquí la he hecho yo la he hecho y a lo mejor tú también la has hecho no lo sé pero me hizo gracia una cosa que comentabas en el libro que dijiste vale me aguanté quería comprarlo pero me aguanté y dije vale no lo voy a comprar y cuando ya acabó el periodo este de oferta escribiste como para decir oye lo puedo comprar y te dijeron que no y dijiste que que eso para ti que me hizo gracia la palabra dijiste que eso confirma que este tipo de negocios carecen no solo de alma sino también de cintura ¿no? y para mí desde mi punto de vista están siendo honestos ¿no? es decir otro tema es que juegues con la tensión de compra que eso puede parecerte bien o puede parecerte mal esto es algo ya personal de cada uno ¿no? pero para mí si estás diciendo mira hasta hoy a las 12 de la noche vale 100 euros y al cabo de un minuto va a valer 200 ¿sabes? si al cabo de un minuto vale 200 y tú no lo has comprado no te voy a hacer el descuento ¿no? eso no sería ser honesto sobre todo para la gente que se lo ha comprado antes ¿no? sí totalmente no 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 tengo nada es que el Nacho vamos a ver entonces estamos de acuerdo entonces estoy de acuerdo en todo lo que has dicho en el libro entonces sí no 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 escúchame una cosa yo es que escribí ese libro en 2019 antes del lobo de Wall Street no tenía ni idea de venta ni de marketing y he pasado por todas las fases que tú has dicho y en el último año como bien sabes porque los conoces yo ya no hago ofertas sí sí hago tensiones de compra pero son siempre hacia arriba sí 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 entonces y al que haya comprado le trato mejor que al que está afuera pero yo he cometido todos los errores del mundo y ese libro está así escrito lo podría modificar pero paso porque poner una fecha al límite y no cumplirla tira por tierra todo tu prestigio y marca personal total total ya hay mucha gente al Nacho de 2019 le contradigo pero claro durante estos años he cambiado tanto que es inevitable caer en contradicción sí 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 no 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 a lo Pedro Sánchez ojo tampoco confundamos digo a nivel personal y de visión de los negocios y de aprendizaje y decir ostras y si digo este precio y lo dices y te callas y te dicen que sí y venga para adelante totalmente totalmente pues genial pues entonces sí pues entonces estoy estoy de acuerdo estoy de acuerdo con eso me gustaría enumerar porque al final del libro y lo quiero hacer con tu permiso porque es un poco un poco spoiler porque al final del libro haces un balance de daños de cosas que conclusiones que tú has sacado después de estos 30 días sin redes sociales y me gustaría decir los titulares con tu permiso sí no tampoco quiero que los comentes uno a uno simplemente porque me han hecho gracia dices las redes sociales son una herramienta extraordinaria para conseguir un fin concreto los medios de comunicación y la política están contaminados de imbecilidad el periodismo como profesión prostituida estos son titulares simplemente otro hay que darle al público porque quiere ver yo creo que era lo que quiere ver me habré equivocado aquí yo escribiendo hay que darle al público lo que quiere ver las redes sociales son un altavoz gigantesco para visibilizar causas nobles también me gustó mucho hay una relación directa entre las víctimas de incordio entendiendo incordio como esta gente que incordia mucho en redes sociales que acabamos de comentar y su aislamiento en la vida real me gustó mucho también luego otro que esto lo he podido comprobar yo también te puedes salir de un grupo de whatsapp y que eso beneficie tu relación con los miembros del mismo esto dábamos para otro podcast de tres horas luego lo que hemos hablado ahora los embudos de venta y la adicción a lo gratis nos encanta lo gratis y la última que me gusta me encanta y creo que que con esa casi que podemos despedir la entrevista y y dar paso a si hay alguna pregunta ya fuera de entrevista es ya no me gusta entre paréntesis perder el tiempo o sea creo que esa es la elección y me quedé y te prometo y te quiero dar las gracias porque bueno a pesar de estar escrito esto hace tres o cuatro años me ha me ha hecho ver cosas que que a lo mejor realmente pensaba pero nunca me había parado a reflexionar ¿no? y y me ha marcado o sea debo decirte que el libro me que el libro me ha marcado y se lo voy a recomendar a a mucha gente y en la newsletter y cuando alguien me diga ¿qué libro me recomiendas? este 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 además lo tienes estupendo además lo tienes en kindle es baratito y te lo lees en dos tardes a no ser que seas un vago como yo estupendo pero bueno genial llama pues Nacho desde aquí muchas gracias por este rato hemos estado al final una hora y pico una hora y media no sé no lo voy contando pero muchas gracias yo personalmente he aprendido mucho contigo ya aprendí cuando quedamos fuera de entrevista para grabar que que y cada vez que leo tus newsletters y las leo siempre hay alguna cosita que digo hostia es que ¿cómo sabe el tío? ¿cómo se nota que llevas años dedicándote a lo que a lo que te dedicas? o sea que o sea que nada que gracias por la predisposición gracias por venir y gracias por pasar este ratito con nosotros ha sido un placer de verdad me ha encantado se me ha hecho cortísimo me has me has hecho soltarme he hecho algún speech aquí que me ha salido muy de dentro y que creo que que es la típica entrevista la típica entrevista que me hace conocerme mejor y eso es mérito tuyo salgo de aquí conociendo mejor mi marca personal al verbalizar cosas eso es otro gran beneficio de las buenas entrevistas hay que ofrecerse chicos pues te lo agradezco porque yo la verdad es que intento cada vez hacer mejores entrevistas ¿no? y me voy formando e informando de cómo hacerlo o sea o sea que nada pues nada pues muchas gracias y a todo el mundo que ha estado también por aquí por el directo esto no la verdad es que no sé cuándo lo publicaré para todo el mundo pero pero espero que cuando hayas escuchado esto lo hayas disfrutado nos vemos pronto en los siguientes episodios del podcast o siguientes entrevistas hasta luego